El programa de terapias a la medida de AstraZeneca es patrocinado por AstraZeneca y diseñado y administrado por Axios International para brindar máximo beneficio de acceso en el tratamiento para sus pacientes. Monitoreo estrecho y apego al tratamiento vía remota. El proceso de registro es muy sencillo. El médico diagnostica al paciente e informa sobre el programa. El médico y el paciente completan juntos el formato de necesidad de medicamento. Una vez debidamente llenado, el formato deberá enviarse a Axios al correo electrónico del programa. Una vez recibido el documento por Axios, se pondrán en contacto con el paciente en uno a dos días hábiles para solicitarle la documentación necesaria para completar la inscripción del paciente al programa. Axios, recibiendo la documentación solicitada, se agendará la entrevista para poder realizar la evaluación financiera. Dos a tres días hábiles posteriores, Axios comunicará el resultado al paciente. Si el paciente acepta el resultado, mandará la carta de elegibilidad firmada a Axios para completar el proceso de inscripción al programa. Axios dará seguimiento a las compras y piezas gratuitas que deberá recibir el paciente, de acuerdo al resultado de la evaluación financiera. Los programas administrados por Axios están diseñados para ser lo más eficientes posible para los médicos, al tiempo que optimizan los beneficios para pacientes elegibles. Colaboremos para mejorar el acceso a los pacientes. Gracias.